El auditorio que continúan los accidentes en el sector del Boulevard Ramírez y el eje vial de la Coahuila, en donde el automovilista cree que es libre por todos lados y al final de cuentas han estado registrando algunos accidentes. Pues esta imagen que le voy a presentar, amigo del auditorio, captada por nuestro amigo Álvaro, el perro Vélez, nos da la notificación de que ya tomaron la estrategia que debieron de haber tomado desde hace muchísimo tiempo. Pusieron topes al final de cuentas que es una medida que va a estar funcionando para evitar otros accidentes más. Les repito, apenas el viernes anterior, no hace ni siquiera ocho días, se registró un fuerte accidente donde participó una patrulla de la Marina, algunos de los elementos salieron volando que están recibiendo atención médica. Fue muy, pero muy fuerte el impacto, amigos del auditorio. Y el día de ayer, pues otro accidente que no fue tan fuerte, no fue de magnitud así tan fuerte como la que había sucedido el viernes anterior. Sin embargo, pues se siguen presentando accidentes en ese tramo. Ya los habitantes de ese sector estaban con el Jesús en la boca de que a cada rato se escucha el golpe de la lámina, el golpe de los impactos entre los vehículos, pero ya pusieron algunos topes a manera de preventivos, a manera de reducir la velocidad. Y ahí los está viendo usted en este momento en sus monitores, amigos del auditorio. Dos topecitos que te detienes porque te detienes, ¿no? Y obviamente tendría que haber algún señalamiento, no sé si lo hayan incluido. Tendríamos que preguntarle al Perro Vélez si lo incluyeron en el señalamiento por ahí unos 50 metros antes de los topes para dar a conocer precisamente que está esa señal de tránsito y que no se vaya a presentar otro accidente. Pero sí, pues tuvo que haber participado un carro de la Marina con los resultados ya descritos para poder tomar cartas en el asunto cuando desde hace rato en este mismo espacio de noticias notificábamos amigos del auditorio que se habían estado presentando ahí uno tras otro accidente. Les repito, en el Boulevard Ramírez y el Eje Vial de la Coahuila. Son las 7 de la mañana ya.